Gracias, ya sabéis que yo vengo a hablaros de la vida de las estrellas y os preguntaréis ¿por qué empezamos con una foto en la que se ven imágenes de la Tierra? Porque en la Tierra tenemos un montón de variedad de espacios. Tenemos territorios muy naturales, territorios con vida y territorios que están poblados por nosotros. Pero ante todo con mucha variedad. Fijaos, por ejemplo, hay una cosa que me fascina que es nuestra mano. Es un material como muy extraño, ¿no? La piel, la carne es muy extraña. ¿Esto cuándo pasa? Vale. Todo esto está compuesto de unos 100 átomos. Pues todo lo que vemos, toda esa variedad, está compuesta por unos 100 átomos de la tabla política que todos conocemos. Esos átomos se agrupan en moléculas como el agua, moléculas mucho más complejas como las moléculas del carbono, que son las que nos forman a nosotros. Y es tan importante esta variedad de elementos que en la antigüedad había una ciencia, entre comillas, llamada la alquimia, que era, de alguna forma, la ciencia que buscaba crear concretamente oro. Fundamentalmente intentaban crear oro. ¿Por eso? Porque hay elementos que no son muy abundantes y a veces es interesante tenerlos. Y es que, de hecho, en el universo al principio de todo no había más que hidrógeno, que lo tenemos por aquí con un protón y un electrón, y helio, que está compuesto por dos protones, dos neutrones y dos electrones. Son los dos átomos más simples que hay en el universo y son los más abundantes y, de hecho, los únicos dos que había en el universo primitivo, cuando el universo se formó después del viejo humano. ¿De dónde vienen todos los demás? La respuesta la tenemos que buscar en las estrellas. En las estrellas está esa respuesta. Y es que las estrellas están compuestas fundamentalmente por hidrógeno y helio. Y es ahí, en las estrellas, en donde este hidrógeno y este helio se convierten en elementos más pesados. Vamos a irlo viendo poco a poco. Este hidrógeno y este helio forman nubes que pueblan las galaxias, como la nuestra, la Vía Láctea. Y dentro de las galaxias, este hidrógeno y este helio forman estas nubes, como esta de aquí, que es la nebulosa de Orión. Y es justo aquí donde el hidrógeno y el helio se comprimen por su propia gravedad. Son nubes que tienden a comprimirse, porque pesan. Y llega un punto en el que, al comprimirse, la temperatura es tan alta que ocurre lo que en la Tierra llamamos bomba H. Ocurre una reacción de fusión nuclear, una reacción en la que el hidrógeno se convierte en el helio. Y el helio incluso puede convertirse en elementos pesados como el litio, el carbono, el nitrógeno y el oxígeno. Elementos que son los que nos forman nosotros, precisamente. Es en las estrellas donde se forma todo esto. Aquí tenemos una nebulosa de formación estelar. Una nebulosa en la que vemos un montón de estrellitas que se han formado dentro de esa nebulosa formada, como digo, por hidrógeno y helio, que son los elementos que había al principio de todo. Bien, a veces hay nebulosas muy grandes que forman no una, sino un montón de estrellas. Entonces aparece lo que llamamos cúmulos abiertos, cúmulos de estrellas abiertos, como este de aquí, que son las pléyades. Pero, a veces, los cúmulos de estrellas no son abiertos, como este de aquí, sino que son globulares. Va a aparecer ahora una imagen de un cúmulo globular. Me sobra tiempo al final. Un cúmulo globular, que aquí lo tenemos, y veis que es muy diferente. Es un cúmulo compacto. A diferencia de un cúmulo abierto, en el cual las estrellas están dispersadas, en un cúmulo globular están muy compactas. Vamos a ver por qué. Con una similitud muy simple. Cuando nosotros estamos de fiesta en la discoteca, con nuestro grupo de amigos, estamos con nuestro grupo de amigos, pero también con mucha más gente. Eso sería el caso que tenemos aquí. Entonces, tendemos a dispersarnos. Mientras que cuando vamos por la calle con nuestro grupo de amigos, tendemos a ir compactos y juntos. Bien, ¿qué tiene que ver esto con las estrellas? Los cúmulos abiertos están en el disco de la galaxia, junto con muchas más estrellas que poblan el disco. Mientras que los cúmulos globulares, ahora ya me tengo tiempo, están fuera de la galaxia, fuera del disco galáctico y, por tanto, están compactos, como nosotros con el grupo de amigos. Bien, volviendo a las estrellas y a la fusión nuclear. Insisto, las estrellas son, por tanto, hornos de fusión nuclear. Distingamos lo de la fusión nuclear. En la fusión nuclear, los elementos ligeros, como el hidrógeno, se fusionan para formar elementos espesados como el helio, el carbono, el neón, oxígeno, silicio, hierro. Y, en general, todos esos elementos de la tabla periódica se forman en las estrellas por fusión nuclear. Pero, en las estrellas ligeras, en la vida normal de una estrella, lo máximo que se forma es el hierro. ¿Qué pasa cuando se agota ese combustible y ya no se puede fusionar más allá del hierro? Aparece una nebulosa planetaria. Esto es en las estrellas ligeras. En las estrellas ligeras, de repente, la estrella se explota apareciendo toda esta capa de alrededor, que es la nebulosa planetaria, y en el centro queda una herana blanca. Si la estrella es más grande, por su parte, lo que ocurre es que ocurre una supernova. Es una explosión más brillante que toda una galaxia y deja a su paso un remanente de supernova, como esta de aquí, que es la nebulosa del cangrejo, y que está documentada en la Tierra hacia el año 1060 de explosión. Fue una explosión que compitió con el Sol. Después de esta explosión de la estrella gigante, aparece un agujero negro, que todos os son ahí conocéis, pero también puede ocurrir una estrella de neutrones, que es aquella de allí. Bien, es en estos puntos, en la supernova, cuando se producen elementos todavía más pesados que el hierro. Y aquí tenemos un poco un repaso de todo, como la estrella ligera va evolucionando y forma una nana blanca, y una estrella pesada sufre una supernova y forma estrellas de neutrones y agujeros negros. Estas estrellas pesadas, insisto, son las que forman elementos más pesados que el hierro, como son el oro. Así que las supernovas, precisamente, son las verdaderas alquimistas. La pretensión por mucho tiempo de los humanos ha sido producir oro. ¿De dónde procede el oro en el universo? Procede precisamente de las supernovas. De hecho, toda esta parte de aquí, de abajo, a la tabla periódica, se forman las supernovas. Y en las estrellas ligeras, como nuestro Sol, se forman elementos más ligeros. Y fijaos que esto ocurre en cada estrella, en cada galaxia, con todas estas galaxias que hay en fotos como esta, tomadas hace unos años por el telescopio espacial Hubble. El universo está lleno de estrellas que están produciendo elementos cada vez más pesados. Entonces, producen un montón de variedad y hacen posible que existan sitios como el nuestro, la Tierra. Y ya para terminar, os comento que este sábado, si el tiempo lo permite, haremos una observación astronómica en el Parque de San Francisco, que está aquí al lado, precisamente con este nombre, en el que observaremos algunos de esos objetos que hemos visto ahora. Y haremos también un taller infantil. Y el lunes, veremos el tránsito de Mercurio, que es cómo Mercurio pasa por delante del Sol. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias por ver el video.